Dios, gracias, te ofrecemos en este día nuestra gratitud, Padre de Amor, porque tu palabra ha sido leída, esa palabra que ha trascendido, Señor, los siglos y los tiempos, y ha llegado hasta nosotros como una palabra viva, Padre Santo. Alabamos tu nombre porque sabemos, tú hablaste y tú continúas hablando hoy a nuestras vidas. Dios, dirige nuestros pensamientos y todo lo que vamos a decir en este día para que tú quites cualquier palabra que no esté acorde a tu voluntad, a lo que tú tienes hoy para nosotros como iglesia. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén. Puedes sentarse, si quieres quedar de pie, está bien, pero se puede sentar. Bueno, de vez en cuando nos paramos, nos sentamos y así vamos haciendo un poco de ejercicio. ¿Ok? Así que, quiero comenzar hablando de algo que hacemos muchas veces a los que les gusta la jardinería y es la poda de las plantas. Cuando uno poda una planta, ¿cuántos han hecho eso alguna vez? Ok, muchos, más del 50%. No el 100% de nosotros lo ha hecho, pero muchos lo han hecho. Gloria a Dios. Cuando uno poda una planta, tiene varias funciones. Una de ellas es el pellecimiento. Cuando lo ves que está saliéndose ya de su lugar, las ramas, tú dices, bueno, si la corto un poco, pues puede lucir más bonita, más atractiva, y la cortamos. Pero también tiene que ver con una tarea necesaria para preservar la salud de la planta. El crecimiento de la planta tiene que ver con una poda adecuada en el momento preciso. Cuando podamos una planta, eliminamos partes que pueden estar secas, estar enfermas, o simplemente ya partes de la planta que son inútiles. Así que, es una tarea necesaria que tenemos que hacer. En los versos 1 y 2 de este capítulo 15, que hemos leído del Evangelio de Juan, si lo leemos en la versión Dios habla hoy, dice 1 y 2, versos 1 y 2, A veces, Dios se mueve en nuestras vidas de una manera que nos causa dolor. Claro, no siempre nosotros estamos conscientes que cuando hay un dolor en nuestra vida, un momento un poco difícil en nuestra vida, no siempre tenemos la noción de que eso es obra de Dios, quitando de nuestra vida algunas cosas que no son útiles para nosotros como creyentes. El texto de hoy, en el capítulo 15 del Evangelio de Juan, nos habla de Jesús diciendo una frase con la que estamos muy familiarizados, que es el yo soy, los yo soy, famosos de nuestro Señor Jesucristo. En el Evangelio de Juan, en siete ocasiones, nuestro Señor dice algo como esto, yo soy, y quiero mencionarlos rápidamente. Primero, en el capítulo 6, dice lo siguiente, yo soy el pan de vida, el que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá ser. En el capítulo 8, recuerden que estamos hablando en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El capítulo 10, dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará, y saldrá, y hallará pastos. El ladrón no viene sino a gustar, y matar, y destruir, yo he venido para que tengan vida, y para que tengan vida en abundancia. En el capítulo 10, el verso 11, 14, dice, yo soy el buen pastor, el buen pastor da su vida por las ovejas. En el capítulo 11, continúa diciendo, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. En el capítulo 14, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre, sino por mí. Y entonces, este yo soy va a ser el último, y es el número 7, un número simbólico en la Biblia, ¿no es cierto? El número 7. Entonces, esta va a ser la última declaración, el último yo soy del Señor en el Evangelio de Juan, y es precisamente el número 7, y simplemente va a decir el Señor, yo soy la vid verdadera. Número 7, declaración número 7 en el Evangelio de Juan, y sabemos que el 7 representa la perfección, representa la divinidad, algo que está completo. En el capítulo 15, el Señor está haciendo una invitación, y esa invitación es para los discípulos, y por lo tanto es también para nosotros. Es una invitación para tener una unión íntima con Él. La imagen llama la atención porque la vid, esa planta, y ahí tenemos una foto de ella, esa planta, la vid, tiene que estar ligada a los armientos, a los pámpanos, a las ramas. Es imposible que esté la rama separada de la vid. La vid y los pámpanos y las ramas son completamente inseparables. Entonces lo que está diciendo es que sus seguidores, nosotros debemos estar unidos a Él. Recuerden que el Señor Jesús ya iba a estar, no iba a estar nunca más en su caña junto a ellos, y le está diciendo hay que mantenerse cerca de mí, yo soy la vid verdadera. para que pueda la rama permanecer viva, pero además permanecer fecunda, tiene que estar conectada a la vid, tiene que estar unida a la vid. Así que ahora hay un elemento nuevo acá, y yo no sé si se han dado cuenta, no es solamente que el Señor va a decir yo soy la vid, como dijo en los siete momentos anteriores, cuando digo yo soy, aquí va a decir yo soy la vid, pero va a agregar algo, ustedes son, yo soy la vid, pero ustedes son las ramas, yo soy el árbol, yo soy la parte principal del árbol, pero ustedes son los armientos, son los pámpanos, son las ramas, ustedes tienen que estar conectados a mí. una relación inseparable entre Jesús y sus seguidores, entre Él y nosotros, sus seguidores. La vid se utilizó también en tiempos del Antiguo Testamento para representar a quién? A Israel, al pueblo de Dios. Y ahora Jesús está diciendo, yo soy, Jesucristo, yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el viñador. Es algo completamente nuevo. En el verso número uno, podemos ver que sencillamente está diciendo algo que no podemos olvidar, una realidad simple, que no podemos olvidar los creyentes. Él es la vid y el viñador, ¿quién es? Él es el Padre. El Padre es quien nos mira, el Padre es quien juzga nuestra vida, es quien está por encima de nosotros. Y llegamos al Padre a través de quién? De Jesucristo. Nosotros somos las ramas, Él es la vid y el Padre es el viñador. Llegamos al Padre a través de la vid, que es Jesucristo el Señor. Y aquí, pues, seríamos nosotros, ya no Israel, sino el nuevo Israel. En el verso 2, hay un elemento que requiere nuestra atención. Y quiero que nos detengamos un momento acá. Él dice, todo pámpano, toda rama, todo sarmiento, según la versión en la que lo leas, pero que significa lo mismo, que en mí no lleva fruto, lo cortará, o lo quitará, o lo podará. Y todo aquel que lleva fruto, lo podará. Es decir, todo aquel que en mí no lleva fruto, lo voy a quitar, lo voy a cortar. Y todo aquel que lleva fruto, lo podará, para que lleve más fruto. Como dijimos al principio, la acción de podar, tiene que ver, con quitar una parte de la planta, pero es para su mejor desarrollo. Es para la salud de la planta, es para su desarrollo, para que tenga un mejor desarrollo esa planta, y quitar todas las partes secas, todas las partes inmútil, y poder ayudar a esa planta a desarrollarse. Entonces, quiero que miremos profundo, en este verso 2, sobre lo que dice. ¿Quiénes son esas ramas, o pámpanos, que no dan fruto? ¿Son los creyentes, o son los incrédulos? ¿Quiénes son esas ramas, esos pámpanos, que en él, no llevan fruto? Dice que son las ramas, que están unidas a Cristo. No está diciendo, que son ateos, inconversos, es interesante este texto, dice que, todo pámpano, que en mí, no lleva fruto, será cortado. ¿Quiénes son esas ramas? ¿Creyentes o incrédulos? Esas ramas, son también, los creyentes, los cristianos, porque son cristianos, están unidas a la vida. Él dice, todo aquel, que en mí, conectado a mí, no lleva fruto, será cortado. Son cristianos. Nosotros, hubo un tiempo, hubo un punto, en el que esas ramas, empezaron a qué? A florecer. Empezaron a germinar. Empezaron a crecer. Llegaron a hacer ramas. Escucharon el Evangelio. Aceptaron a Cristo, como Señor y Salvador, de su vida. No solamente oyeron, escucharon, abrieron sus oídos, entendieron, hicieron profesión de fe, y parecían, que eran capaces, de dar fruto. parecían ser ramas, fructíferas. ¿Qué ocurrió? Así ocurre también, en nuestras vidas. Somos parte de la vid, pero no llevamos los frutos, que Dios quiere que llevemos. Pero este texto, va a centrarse, de manera, especial, no en esas ramas, sino en aquellos, que son fecundos. Que Dios, poda, aquellos, que son fecundos, para que dé, más, fruto. Es decir que, el texto, es un llamado, a permanecer, pero no solamente, a permanecer, sino, a dar, frutos. Y es difícil, permanecer. Aun siendo, una rama, conectada a la vid, es difícil, permanecer a veces. Pero, Él no quiere, que permanezcamos, sin dar frutos. Él no quiere, que permanezcamos, conectados a Él, sin producir, frutos. Él quiere, que nosotros, podamos, llevar, frutos. Es muy difícil. Sabemos, lo difícil, que es permanecer. Y fructificar, es una misión, es un segundo paso, que estamos llamados, a dar en nuestra vida. Hace como, ocho años, más, poquito más de ocho años, empezamos a, limpiar el patio, la parte de atrás, del patio de la iglesia, porque estaban aquí, hace ocho años. Desde la última parte, de la iglesia, teníamos una queja, de los vecinos, que había que limpiar, y no había, otra manera de hacerlo, había que limpiarlo. Y aquello, estaba perdido, no había manera, de entrar allí. Pero, una, dos semanas, o tres semanas, de trabajo, muchos hermanos, de la iglesia, fuimos para allá, y empezamos, con machetes, con máquinas, y fuimos bajando, aquello, que costó, yo creo que meses, que estuviera en el estado, que está ahora. Y un hermano, muy sabio, me dijo, pastor, pero el problema, no es cortarlo, el problema va a ser, mantenerlo. Que difícil, porque si lo cortamos, decimos, hace ocho años, lo cortamos, si lo dejamos nuevamente, y perder, no, la tarea, difícil, era mantenerlo, la constancia, esa ha sido, la tarea difícil, y él lo sabe, porque la comunidad, ya de Juan, en tiempo, después de la resurrección, va a enfrentar, persecución, le iba a ser, muy difícil, mantenerse, los discípulos, del Señor, estaban enfrentando, persecución, por todos lados, y era, muy difícil, mantenerse, conectados, a David, era una tarea, difícil, y el Señor, lo sabía, pero él dijo, no solamente, hay que estar conectado, sino que hay que estar, dando, frutos, muchos de nosotros, no podemos dar fruto hoy, porque estamos, estamos en una lucha, a veces, a veces necesitamos, reconciliarnos con Dios, a veces no podemos dar fruto, porque estamos cargando, en nuestra vida, demasiadas cosas, que no nos permiten, ir adelante, con nuestra vida, hay momentos, que nos sentimos, que estamos cerca de Dios, que estamos en un Pentecostés, sentimos el Espíritu Santo, moviéndose entre nosotros, y todo es, aleluya, amén, gloria a Dios, pero hay, momentos, en el que estamos sensibles, y si somos honestos, estamos llevando, nuestros errores, de ayer, nuestros problemas, de hace dos años, de hace veinte años, y esas cosas, no nos impiden, ir adelante, con nuestra vida cristiana, y eso nos detiene, nos ancla, en el pasado, y no permite, que demos frutos, hay personas, que se sienten atrapadas, y piden perdón a Dios, y saben que Dios, les ha perdonado, pero a veces, no se perdonan ellos mismos, ¿has perdido, has perdido perdón a Dios? Posiblemente si, ¿te has perdonado, a ti mismo? ¿Pero? Porque si Dios, te perdona, el segundo paso es, que tienes que perdonarte, a ti también, decía, aquella novela, Betty, Betty la Fea, el padre de Betty, recuerda que decía, el diablo es puerco, mi hija, es decir, reconcíguese con Dios, y reconcíguese con usted mismo, porque Dios, le ha perdonado, esa noche, Jesús, se había pasado la noche, confrontando a sus discípulos, para, que no se alejaran de él, porque Israel, la antigua vid, se había separado, ¿de quién? del Señor, se había separado de Dios, y él no quiere, que los cristianos, hagan como Israel, que se separaron de Dios, así que, yo les pregunto, en esta mañana, hermana, y hermano, ¿dónde estás, ahora? ¿dónde estamos, ahora? y quiero, dejarles esa reflexión, para ir terminando, ¿estamos conectados, a la vid? o estamos desconectados, o estamos desconectados, muriendo lentamente, en nuestra vida espiritual, luchando, con nuestras propias fuerzas, para ir adelante, tratando de mantener, el control, en nuestra vida, con nuestra propia fuerza, hay momentos, en nuestras vidas, en que tal vez, no estamos viendo el fruto, que debemos ver, pero sabemos, que todavía, permanecemos en la vid, y si permanecemos, aún en la vid, es una cosa buena, hay esperanza, mantenga su conexión, con la vid, mantenga su conexión, con Dios, mantenga su conexión, con Jesucristo, como, la conexión, en el internet, y el wifi, que aquí seguro, muchos están, ahora, oyendo el sermón, pero también, con su teléfono en la mano, yo sé que ninguno, vamos a hacer, de verdad, eso no pasa acá, que pase, ok, entonces, vamos a mantener, esa conexión, porque si mantenemos, esa conexión, eso quiere decir, que las palabras, de Jesucristo, van a estar, morando, en nuestra vida, porque, si estamos trabajando, y estamos dando frutos, Él nos poda, pero nos poda, con la palabra de Dios, para que llevemos, más frutos, Él quiere, que continúe, dando frutos, tratemos, que esas palabras, moren en nosotros, y permitan, que el jardinero mayor, el señor de la viña, trabaje en nosotros, para que podamos dar, muchos frutos, si no estás conectado, le insto, a permitir, sentir, que Dios, el viñador, te injerte, en la vid, nuevamente, y te vuelvas a Él, y una vez, que estás en la vid, que estás nuevamente, conectado con Él, la savia, del árbol, que tiene una función, sanadora, que tiene una función, regeneradora, revitalizadora, llene tu vida, sane tu vida, y tú tengas, un nuevo comienzo, en los caminos del Señor, y te estés dando, una nueva oportunidad, la oportunidad, que Dios te ha dado, y que no estás, quizás ahora, aprovechando, al máximo, que la savia, del Señor, sanadora, traiga tu vida, nuevamente a la vid, y que esa palabra, pueda morar, en nuestros corazones, que Dios te bendiga, Amén.